Le invito a la hermosa señorita de la esquina, con permiso. ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Acaso bebes whisky? Mi amor, solo es... Es que nada, Cristian. Yo también quisiera relajarme, ¿sabes? Pero no puedo, porque tengo que darle de comer al bebé. Bueno, nuestro bebé. Mi vida, es que a lo mejor lo trajeron por error, se equivocaron. No, Cristian, no lo bebas, luego te lo pueden cobrar. Sí. Espera, dame el biberón. Disculpe, señorita, creo que cometió un error. ¿Qué? Yo nunca me equivoco. Señorita, es mucho halago de su parte. Muchas gracias, pero, bueno, me gustaría beber con usted, pero... Si no quieres el whisky, entonces hagamos el amor ahora. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Que hagamos el amor. Bueno, te espero en el baño. ¿Qué? Increíble, ¿no? Te lo bebiste. Ay, bueno, es que no me quisieron recibir. Tengo... Tengo que irme. ¿A dónde? Al baño. Solo será por 15 minutos, nada más. Ay, por Dios, Cristian. Pero te puedes ir al baño de la casa. Ay, ya, anda, anda, pero vendrás pronto. Sí, será muy rápido. Ahora vuelvo. Espera, espera, Cristian. Toma. Vótalo porque está fuchi, pero rapidito, corre. ¿Tiemblas? Sí, estoy... Creo que estoy a punto de cometer un grave error. Pues creo que ya lo hiciste. Me olvidé de todo. Cristian Daniel Salazar, tienes un minuto para limpiarte y salir. Ya voy, cariño. Ay, Dios mío. Ay, tranquilo. No va a pasar nada. Muy bien, yo me voy. ¿Qué? ¿Acaso no le piensas decir lo que pasó a tu esposa? ¿Decirle qué? Que estamos juntos, obviamente. A ver, ¿de qué hablas? Claro que no. Estoy casado y tengo un hijo. Pero, a ver, mira, eso no puede ser un problema. Tú los puedes ver los fines de semana y tu esposa, además, no creo que tenga un problema con eso. Estás mal de la cabeza. Eso es una locura. A ver, o sea, que tú solo me utilizaste para un rato y nada más. Lo siento mucho, pero no podemos estar juntos. Cometiste un grave error al meterte conmigo. Yo nunca me equivoco. Mi amor, perdóname por demorar. Ya vámonos. No, mi amor, aún no me quiero ir. Siéntate. Nuestro bebé ya se durmió y tu esposa, cansada, agotada, siempre se acuerda de ti. Sí, te pedí tu postre favorito. Sírvetelo. Muchas gracias, mi amor. Recuerda, Cristian, que yo nunca te cambiaría por un hombre que tenga muchos abdominales. Así que, come, come, mi amor. Hola, Joyce. ¿Hola? Yo sé que tienes una familia y que te casaste con Cristian, pero... ¿Tú tal vez crees en que alguien o dos extraños se pueden enamorar a simple vista? Cariño... Perdón, pero ¿quién eres tú? Yo me encargo, mi amor, tranquila. Permiso. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Toma, toma, perdón, déjame en paz. Sí, sí, ¿qué crees que estás haciendo? Yo no soy esa clase de mujer. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Tu amor. ¿Cómo que mi amor? Yo amo a mi esposa y a mi hijo. Jamás te amaría. Pues eso está por verse. Cristian, ¿ya pusiste la alarma? Sí, mi amor, ya la puse. Bueno, mi vida, hasta mañana. Hasta mañana. Pienso en ti. Yo no. Si quieres más, ven por mí. Estoy en tu baño. ¿Sucede algo? Sí. Sí, sí, solo tengo un poco de sed. Eso, 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 mi amor. Voy, voy a la cocina por un vaso de agua. Tú sigue durmiendo. Está bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Cristian, mi amor, yo te amo con tanta locura. No puedo vivir sin ti. Quiero arruinar tu familia. ¿Qué? Tranquilo. Mira, se te cayeron en el baño. Bésame, Cristian. No quiero, por si no lo recuerdas. Por si no lo recuerdas. Tengo una familia. ¿Ah, sí? Hace unas horas no pensabas lo mismo. Yo sé que lo deseas tanto como yo. Es terrible, lo sé. Pero no tenía ni idea de lo que al otro lado de la pared había. ¿Entonces no le piensas decir nada a tu esposa? Escúchame. Aunque le diga y ella me saque de la casa, la seguiré amando para siempre. Ahora tienes que irte. Mientras ella duerme, por favor. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo acordamos? Seduje a tu esposo dos veces. Y sentía el doble de dolor. Joyce, dime por qué hiciste todo esto. Porque cometí un gran error y ahora ya igualamos las cosas. Él te ama, Joyce. Yo lo sé. Mi amor, ¿estás aquí? ¿Estás despierta? El amor se deteriora fácilmente debido a las malas acciones por las que debemos pagar. No cometan el mismo error y apreciense el uno al otro. Mi amor, tengo que contarte algo muy importante. Yo también, Joyce. Soy Christian y esta fue mi complicada historia de amor.